Estaba mirando, o sea, mientras estábamos adorando, los muchachos que estaban en la adoración y qué bueno ver de a poquito el recambio, de repente uno ve nuevas caras, chicos más jóvenes en la adoración y eso es bueno. Bueno, siento yo que le da poco sentido a las cosas que hacemos y cómo nosotros estamos invirtiendo en el reino para que los más jóvenes también puedan desarrollar esos dones y esos talentos y esas habilidades. Así que, por ejemplo, me da mucha alegría ver a la Michelle que, por ejemplo, yo cuando tenía 11 o 10 años, gracias a una predicación de su abuelo, yo tomé la decisión de llegar a Cristo y estaba acá cantando Michelle. Entonces, igual me dio, recordé como esa época. No sé si ya está la presentación. ¿Sí? Ahí está. Bueno, hace rato ya un año, ya medio año, ha pasado ya medio año casi exacto de, ya se nos fue medio año del 2024, vamos a la mitad del camino, quedan algo de 70 días para el 18. Yo pensé que era chist, 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 chist. Y se nos viene, se nos viene. Y hemos estado hablando durante todo este tiempo sobre el abeamiento con entendimiento. Y la palabra del día domingo, la verdad que fue bastante, bastante clara, concisa, precisa. La verdad que, bueno, yo me tocó hacer clase ese día a los chiquillos de GER, pero después la vi. Gracias a Dios tenemos también la tecnología para poder ver y ver las veces que queramos, cierto, las predicas. Y la vi y la verdad que me llegó 100% al corazón. Yo creo que hemos tenido un año de predicaciones que llegan, pero full, 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 full y llenan, llenan, llenan el corazón. Es porque, bueno, tenemos muy grandes predicadores, muy buenos predicadores también en la iglesia. Los pastores, cierto, Danilo, Caldito, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ha sido un año de muy buenas palabras. Yo, en lo personal, le he aprendido mucho este año, gracias a las predicaciones. Y la pastor, el día domingo, dio una predicación y le colocó como parte del título era Una vida de intimidad restaurada en Cristo. Y yo viendo la predicación varias veces, como que le cambié un poquito el título a una conexión más íntima con el Padre. Y parte de lo que nos enseñó, o parte de lo que ella expuso, lo resumió en una página que a mí me encantó, que es lo que está ahí. Si lo ven muy chiquitito después lo pueden ver en internet. Pero dice, la búsqueda de la intimidad con el Padre siempre nos traerá su bendición. Pero la búsqueda de la bendición no siempre nos traerá la intimidad. El Padre no se revela a las personas que solamente buscan sus beneficios. Él se revela a quienes buscan su rostro. Dios no tiene favoritos, Él tiene íntimos. Me encantó saber que Dios tiene íntimos. Que Dios, en el fondo, lo que busca de nosotros es que lleguemos a ese instante donde seamos Él y nosotros, donde estemos en un cuarto cerrado, ¿cierto? Y hizo un ejercicio súper bueno, no sé si es lo que vinieron el domingo. O hizo cerrar los ojos, ¿cierto? Imaginarse que estamos en la casa. Y encontrar ese cuarto de intimidad. Y la verdad que yo viendo la palabra durante la semana, dije, ya, o sea, la voy a practicar. Y en un momento que se durmieron los niños, ¿cierto? Que a todo esto le mando un saludo a mi esposito también, que está enferma en la casa. Un poquito ahí. Te amo, mi amor. Estoy acá, por si acaso. Y yo quise practicar esto. Y la verdad que terminé como a las 3 de la mañana. Mi momento de intimidad de repente vi la hora. Y a las 3 de la mañana había empezado como a las 11. Y fue full, fue tremendo. Y Dios me dio una palabra en ese minuto. Y se la voy a dar al final de la predica. Se la voy a dejar ahí punto sucesivo porque siento de Dios que es para la iglesia. Es como para este minuto de mitad de año. Y para avanzar, le coloqué el título de esta predica, Intimidad con el Amado, una forma de salir de la religiosidad e ir al entendimiento. El texto clave de esta predicación está en Lucas 19.1. Yo sé que todos los, quizás lo han leído alguna vez en su vida. Hay canciones de niños con respecto a eso. Yo sé que muchos me dicen, no, ¿qué nos va a enseñar de saqueo? Pero bueno. La verdad que leyéndolo a fondo tiene hartas cosas interesantes que podemos ir entendiendo. Lo voy a leer. Y voy a decir, ¿alguien quiere leer? Es que las clases de ejército decían, ¿alguien quiere leer el texto? ¿Cierto, chiquilla? ¿No quieren pasar a leer? ¿No? No. Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos. Que era muy rico, que estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía. Pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol psicómoro para poder verlo. Ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, me acuerdo de una canción que es, Saqueo, baja enseguida. Voy a quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, a ir a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús. Ya que este también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Oremos un ratito. Gracias, Señor, porque yo sé, Padre, que Tú quieres entrar, Señor, en nuestras casas. Yo sé que Tú quieres, Señor, que te demos ese lugar de intimidad que te corresponde, Dios. Tú quieres tener una relación con nosotros, Señor. Permítenos, Padre Santo, ser íntimos Tuyos, Padre. Permítenos, Señor, ser amigos Tuyos. Queremos abrazarte, Dios. Gracias, Señor. Amén. Y yo resalté algunas frases. A mí me dieron 30 minutos. Me dijo, 30 minutos tenés que hacer la presentación, o sea, la predicación. Y yo creo que me voy a demorar 20 minutos. Porque yo también me puedo demorar 3 horas, pero hace mucho frío. Entonces, resalté algunas cosas ahí que me gustaría que vayamos notando. Yo la cambio acá, pero no se cambia allá. Ahí sí. Primero, Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Y ahí les coloqué una foto de Jericó, como está hoy día, ¿cierto? Algunas ruinas, que me imagino que eso en algún momento fue nuevo. Y yo le coloqué un símbolo igual y encontré una foto muy bonita de Puerto Montt, diciendo que hoy día Puerto Montt se está pareciendo un poco a Jericó. Porque nosotros, hace 6 meses atrás, ya venimos orando todos los viernes, en tan solo una hora, que Jesús venga a Puerto Montt. Que Jesús, o que el Espíritu Santo nos rodee en Puerto Montt. Y yo siento, verdaderamente, que el Espíritu Santo está ahí, está dando vueltas por las calles, está de alguna manera impactando las vidas de las personas. Esta semana, ¿qué pasó? Falleció la mamá de un muchacho que trabaja conmigo. Y la mamá era cristiana, toda la vida cristiana. Y en el funeral, me emocionó mucho saber que, y contaba este muchacho, contaba que en el velorio, mientras la estaban velando, él estaba muy triste, y de repente se le acerca una persona, una mujer, y le dice, ¿sabes qué? Yo no te conozco, pero tu mamá me habló de Cristo una vez en la calle, y ahora yo estoy yendo a la iglesia. Y, ¿sabes qué? Sintió paz en su corazón. Bueno, pasó un momento, después en la tarde, de nuevo se acercó un caballero. Y le dice, exactamente lo mismo, ¿sabes qué? Tu mamá un día estaba predicando en la calle, yo me acerqué, y ahora estoy yendo a otra iglesia. Y tu mamá sembró la semilla. Yo creo que están pasando cosas en Puerto Montt. La gente que hace evangelismo de acá de la iglesia, están siempre viendo cosas en la calle. Yo sé, lo estoy viendo constantemente, estoy en el grupo ahí de evangelismo. Y sé que están pasando cosas en la calle, y yo creo que somos llamados a empezar a hacer cosas en la calle. Empezar a mover a nuestros compañeros de trabajo, empezar a mover a nuestra familia, empezar a mover a nuestros amigos, porque el Espíritu Santo nos va a respaldar, está atravesando la ciudad. Nosotros estamos orando por eso. Las oraciones yo creo que nos están cayendo en un hoyo vacío, o se quedan ahí en la estratosfera, ¿cierto? Yo creo que de alguna forma Dios está respondiendo nuestras oraciones. Estoy casi seguro que si ahora salimos todos afuera en el camino y encontramos una persona, lloramos por esa persona, esa persona lo más probable es que reciba a Jesús en su corazón. Es porque el Espíritu Santo nos está respaldando. Entonces yo creo, y siento en mi corazón que, así como Jesús llegó a Jerico y empezó a atravesar la ciudad, yo creo que el Espíritu Santo está atravesando Puerto Mono hoy día. Punto dos. Resulta que, voy a leer parte del texto, resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores del impuesto, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Aquí Saqueo nos ejemplifica a nuestros hermanos menores. ¿Qué estamos haciendo para facilitarle la vida cristiana a nuestros hermanos nuevos en la fe? Estamos siendo como aquella multitud que probablemente muchos de esas multitud querían ver a Jesús, estaban como dichosos de ver a Jesús, tenían hambre de ver a Jesús, probablemente muchos de ellos confiaban en Jesús, tenían su fe puesta en Él, puesta en Dios y querían ver a Jesús y formaban una multitud, pero no vieron que había alguien, una persona nueva, que quizás quería ver a Jesús. Y ellos estaban tapando la vista a Jesús, estaban así como todos juntitos y nos dejaban vernos. ¿Estamos ayudando efectivamente a los hermanos nuevos en la fe? ¿Estamos o venimos los domingos y nos venimos a sentar y nos sentamos acá adelante y para que nadie más me moleste? ¿Cómo ayudamos a los menores a ver a Cristo? ¿Estamos disipulando? ¿Estamos mentoreando personas? Hace un tiempo atrás, creo que fue hace como un mes atrás, en la red de hombres, hicieron un tema relacionado con los mentores. Y el pastor que explicaba en aquella enseñanza, decía que nosotros tenemos que buscar mentores dentro de la iglesia, para aferrarnos a alguien con un nivel más alto quizás de madurez espiritual, para que nos pueda dar consejos, etc. Pero nosotros también tenemos que buscar a quién mentorear. No podemos vivir la vida de cristianos solos, sin enseñarle a alguien de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Probablemente muchos de ustedes han tenido experiencias cercanas con Cristo, con el Espíritu Santo, que tienen que enseñárselo a otros, para que otros también puedan fortalecer su fe. ¿Sólo somos una multitud los domingos, o somos facilitadores y buenos mentores? En Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, esto en otra parte de la Biblia, ¿cierto? No es lo mismo que estamos viendo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les han mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Y ahí yo subrayé enseñándoles a obedecer todo lo que les han mandado. No dice, déjenlo ahí, déjenlo ahí tranquilito, que desarrolle su fe ahí, tranquilito, que vaya y, no sé, crezca como un arbolito así. No. No. Es ir y enseñándole. Enseñándole. Los que son profesores a lo mejor me van a debatir lo que voy a decir ahora, pero entiendo que existen dos tipos de enseñanza. Está la pedagogía, ¿cierto? Que está hecha para los niños, ¿cierto? Peda es niño, así como pediatra. Peda de niño, entonces es la enseñanza de los niños. Y en talandrología, que es la enseñanza de los adultos. Y los adultos aprenden diferente que los niños. Los adultos aprenden más haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque a los niños tú les vas formando una opinión de las cosas, pero los adultos ya la tienen formada. Entonces, por ejemplo, si yo quiero enseñarles a tomar el micrófono a un adulto, me van a decir, no, que se toma ahí, no, que se toma ahí, no, ahí, ahí, ahí. Porque tienen una opinión ya formada. Pero si al niño yo le digo que si se toma ahí, me va a hacer caso, ¿cierto? Si yo le enseño, mira, es por este motivo, por este otro motivo, etc. Lo va a aprender así. Pero los adultos, claro, tienen su propia opinión, entonces tienen que aprender haciéndolo. Pero probablemente yo tengo que invitarte a ti como adulto. Mira, habla así, ¿ves? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha? No, no se escucha bien. Bien. Lo aprendiste haciendo. Entonces así aprenden los adultos. Y nosotros con los demás hermanos tenemos que hacer lo mismo. Aprender haciendo. Aprender enseñándoles. De repente hay muchos hermanos que llegan a la iglesia y no saben orar. Entonces tenemos que enseñarles a orar a los hermanos. Hermano, usted sabe orar. Te enseño a orar. Yo no soy un experto en oración, pero me defiendo. Punto tres. Por eso se adelantó corriendo y subió a un árbol, psicómoro, para poder verlo. Ya que Jesús iba a pasar por ahí. Y ahí coloque un psicómoro. No todos conocen un psicómoro. Aquí saqueo nos muestra la proactividad de buscar de Cristo. Una necesidad inimaginable de conocer más a Jesús. ¿Estaba desesperado por conocer a Jesús? Quizás lo había escuchado por ahí. Quizás había escuchado que hacía milagros. Que, no sé, sanaba enfermos. Que los ciegos podían ver. Y lo quería ver. Y se subió a un árbol, siendo rico. Siendo rico quería ver a una persona. Yo conozco gente rica. Con muchos recursos. Quizás más de lo que ustedes piensan. Y estoy seguro que mucha de esa gente rica no se subiría a un árbol para ver a, no sé, a algún pastor famoso. Se lo aseguro que no. Bueno, saqueo sí se subió. Y ahí me salen algunas preguntas. ¿Estamos corriendo con ansias para ver a Jesús? ¿Tenemos momentos de conexión con el amado? ¿Estamos teniendo ese momento? ¿Nos cuesta tener tiempo con Dios? ¿O anhelamos con toda el alma un minuto en su presencia? Porque cuando escribí esto me imaginé a mí en el día a día. Yo trabajo desde las ocho y media, ¿cierto? Hasta las seis y media de la tarde. Pero si me sale una compra importante, de repente llego hasta las diez. Y si, no sé, se me toca un proyecto importante hasta las once. He llegado a las once de la noche a mi casa. Y efectivamente, de repente hay días que no tengo tiempo para, o no tengo el espacio para buscar de Dios. Y me duele, me duele porque digo, Dios, tú me diste este trabajo. Y llego cansado a la casa con lo único que quiero es dormir. O tengo que salir muy temprano en la mañana. Entonces, yo sé que existe el día a día. El día a día y muchos de los que están acá también están cansados del día a día, del trabajo, de la rutina. Pero tenemos que hacernos el tiempo. Tenemos que hacernos el tiempo. El tiempo está. Estaba leyendo ahí unas reflexiones, mientras escribía esto también. Que decía que la mejor hora es la mañana. Buscar a Dios en la mañana. A las seis de la mañana si es necesario. Entonces yo decía, chuta, a ver, yo me duermo como a las doce, tendría que dormir como cinco horas diarias más o menos. El único que sé que dormía poco era Einstein, que dormía como cuatro horas diarias. Yo no soy Einstein. Entonces, claro, cuesta acomodarnos. Cuesta acomodarnos. Y finalmente, de repente, esos son consejos. Pero hay momentos en el día que uno lo puede hacer. El otro día decidí adorar en la camioneta. Colocar pura adoración en la camioneta. Si se subiera, quien se subiera, me tendría que escuchar mis canciones de adoración. Si subía mi jefe, los chicos, no sé. Cualquier persona que sea, tenía que escuchar adoración. Por el único momento que tengo para adorar. Y de repente, justo me toca un taco como una hora. Estuve una hora adorando. Dios me dio el tiempo. Salmo 63.1 dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anela. Cual tierra seca, estenuada y sedienta. Tenemos sed de Dios. Si tenemos sed de Dios, vayamos a la fuente. Tomemos de Dios. Está ahí. Está ahí. Si yo busco de Dios, los vamos a encontrar. Si buscamos de Dios, los vamos a encontrar. Cuatro. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo. Baja enseguida, voy a quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Hoy es un tiempo de avivamiento. Necesitamos aceptar la invitación de Jesús de entrar a nuestras casas. Para vivir la intimidad de forma especial, para salir de la religiosidad y pasar al entendimiento. Es necesario tener esos momentos de intimidad para que podamos, valga la redundancia, entender el entendimiento. Para que podamos sumergirnos en el entendimiento. Porque si no, vamos a estar viviendo quizás un avivamiento en la iglesia. Donde venimos los domingos, bonita palabra, bonito culto, adoración. Pero no estamos entendiendo lo que está pasando. Y va a pasar como un año donde hubo una bonita palabra y una bonita adoración. Pero no entendí lo que pasó. No lo acepté en mi corazón. No me llevé nada para la casa. Y en la casa sigo teniendo drama. Sigo teniendo drama en el trabajo. Sigo teniendo drama en el colegio, en la universidad, no sé. Entonces, tenemos que pasar de la religiosidad al entendimiento. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Ya que este también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo coloqué acá una lámina. Presenté que se iba a ver chiquitito, y se ve chiquitito. Pero se las voy a leer. Y coloqué como un paralelismo ahí entre qué es religiosidad y entendimiento, según lo que hemos estado leyendo. Y, por ejemplo, religiosidad. Es pedir que Dios impacte la ciudad y que danos tal cual. Ver cómo Dios recorre las calles sin hacer nada. Eso es religiosidad. Pero entendimiento es traer a la persona de Cristo en la calle, en tus juntas familiares, en tus trabajos, en tus círculos cercanos. Entendimiento que Dios ya está atravesando la ciudad. Y Él es tu garantía. Si tienes miedo de hablarle a alguien de Cristo, Él es tu garantía. ¿Qué significa una garantía? Un resguardo. Él tiene el control de la situación. Si tú no sabes qué hablarle a una persona, Él tiene el resguardo de la situación. Él te puede ayudar. Si ves a una persona ahí que tú dices, oh, me gustaría hablar de Cristo, anda, habla de Cristo. Estoy seguro que Dios no te va a avergonzar. Estoy seguro. Religiosidad es venir a la iglesia, nutrirse de la palabra, aprender y crecer. Pero entendimiento es venir a la iglesia, nutrirse de la palabra, aprender y crecer. Pero aparte es enseñar a otros, orar por otros, correr la milla extra. Eso es entendimiento. Eso es entender lo que estoy haciendo. Religiosidad, ser dominguero o miércolero. No sabía cómo colocar a los que vienen los miércoles. Lunero. Pero entendimiento es buscar a Dios con desespero. No poder vivir sin alabar, aunque sea un minuto al día, en todo tiempo, en todo lugar. En estar, no sé, en la casa, viendo tele y apagar la tele y decir, quiero adorar a Cristo. Eso es entendimiento. Venir a la iglesia es una anécdota, es algo que tenemos que hacer. Y es bueno, es bueno que vivamos juntos todos los hermanos en armonía. Es bueno que nos congreguemos. Pero también tenemos que ir a la casa, separar los tiempos con Dios, juntar a mi familia, orar un ratito. No traer a tus hijos a la iglesia porque no quieren, eso es religiosidad. Pero entendimiento es traerlos y dejar que sean enseñados en la palabra. Y ahí coloqué unos asteriscos porque cuando comúnmente me toca dar la palabra, siempre recuerdo a mi abuelo, a mi papá, son personas que a mí me han marcado mucho en mi vida. Aparte de ser mi abuelo y mi papá son personas que siento yo que siempre oraron por mí. Pero nunca hablo de mi mamá. Y quiero honrar la vida de mi mamá porque el otro día veía a un compañero de curso de la básica que tuvo muchos años en la cárcel. Muchos años porque en eso como a los 15, 16 años empezó a ser tontera, cierto, una cosa llevó a la otra, una cosa llevó a la otra, hasta que de repente lo pillaron robando a la cárcel. 12 años en la cárcel. O más, 15 años creo que fueron. 15 años en la cárcel. Y yo me acordaba de mi mamá porque mi mamá cuando yo tenía esa edad nunca me dejó salir a la calle a jugar. Y yo me enojaba con mi mamá. Y decía, mamá, pero si yo quiero salir a jugar con ellos. Con él. Es divertido. Y le agradezco tanto a mi mamá por haber invertido esa semilla, por haberme dejado dentro de la casa. Porque mientras yo saqué una carrera universitaria, empecé a trabajar, otros amigos de esa época, otros conocidos estaban en la cárcel. Por eso tenemos que enseñarles a los hijos. Por eso tenemos que traerlos a la iglesia. Por eso tenemos que invertir en nuestros hijos. Porque es necesario que podamos invertir en su futuro. Traerlos no es una pérdida de tiempo. A mí muchas veces me dicen, yo les pregunto, ¿por qué no vino tu hijo? No, que no quiso. Yo digo, ¿tú qué sabes que un niño quiere o no? O sea, si tú le puedes prohibir ver tele, pero no le puedes prohibir quedarse un domingo en su casa. Eso es para otra cosa. Amar a la iglesia, amar a los hermanos, amar el ambiente, amar a los pastores, amar la adoración, amar las prédicas, también es religiosidad. Pero entendimiento es, como amo a Dios, amo a todos los demás. Porque nosotros los humanos fallamos. Si yo vengo a la iglesia porque amo al pastor, o amo a algunos de los pastores, o la verdad que el ambiente me gusta harto, el día de mañana cuando, no sé, el pastor no me saluda en la calle, en el supermercado, o el hermano, no sé, me adelante en la carretera, yo no voy a venir mal a la iglesia porque me voy a sentir dañado. Pero yo tengo que amar a Dios primero. Tengo que ver a los hermanos, al pastor, a todos nuestros líderes, a todos, primero con el prisma de Dios. Tengo que amar a Dios. Es la única forma que yo me pueda mantener firme en el Evangelio. Porque si no, no voy a entender la religiosidad. Y voy a pasar un tiempo acá en la iglesia y después me voy a ir porque el pastor me miró feo un día. Y el pastor es bonito, no mira feo. Eso es lo que dice la pastora. Nosotros igual. Y lo que dice ella es ley. Se hace. Ahí está la pastora. Anhelar las bendiciones de Dios es religiosidad. Anhelar a Dios es entendimiento. Anhelar a Dios con todo tu corazón. Los dios y ofrendas son obsoletos, una forma de captar dinero fácil. Eso es religiosidad. Creer eso es religiosidad. Entendimiento es Dios coloca los recursos de cada uno para sostener la iglesia. Eso es entendimiento. Por ejemplo, en antes el pastor hablaba de la ofrenda de privilegio que se viene ahora. Claro, uno puede decir no, pero otra vez una ofrenda. ¿Para qué de nuevo? Pero entendimiento es saber que estamos invirtiendo a nuestros niños. Que estamos invirtiendo a los demás. A lo mejor no lo ves. A lo mejor la plancha de OSB que está ahí afuera no te dice nada. Pero eso sirve para que una persona a lo mejor pueda estar calentita en el lado adentro conociendo de Jesús. A lo mejor no lo estás viendo ahora, pero lo vas a ver después. Religiosidad es siempre insiste en el odiemo no tiene ningún sentido. Pero entendimiento es hay más dicha en dar que en recibir. entendimiento es probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos. Me faltan los cielos. Entendimiento es creer en la palabra. Creerle a Dios. Religiosidad es el avivamiento parte en la iglesia. Pero entendimiento es el avivamiento parte en tus tiempos íntimos con Dios. Conectándote con la fuente. Ahí parte el avivamiento. Ahí parte el avivamiento. Porque si tú no lo tienes en intimidad, si tú no lo estás entendiendo en lo íntimo, donde tú o yo o Rodolfo Cabezas nadie me ve ahí en ese momento. Si tú no lo entiendes ahí, acá en la iglesia no lo vas a entender. Tienes que encontrarlo ahí. Tienes que hallarlo ahí. Dios te quiere hablar. religiosidad, confianza en sí mismo o en los hombres y entendimiento, confianza en Dios. Tener que poner toda nuestra confianza en Dios. Y esto último lo escribí porque, claro, es súper fácil. Uno dice, ya claro, ahí está el manual, llévenselo, léanlo, pero este lado cierto del entendimiento tiene igual algunos costos. Y tiene algunos costos asociados a que nosotros estamos hoy día o muchos de nosotros estamos en la primera línea de batalla. Porque tú al entender eso, ese listado, yo creo que hay mucho más listado, eso es lo que a mí se me ocurrió colocar o lo que Dios también me inspiró en colocar. tú al estar en el lado del entendimiento estás en la primera línea de batalla. Está a los 20 minutos que les decía. Y al estar en la primera línea de batalla tú estás recibiendo ciertos ataques constantes del enemigo, probablemente. Claro, Dios no va a dejar que te caigas, Dios no va a dejar por más que andes en sombra, en valle, de muerte, no hay que temer mal a alguno, porque Dios está con nosotros. Pero vamos a estar en la primera línea de batalla. ¿Alguno vio las protestas en la primera línea cuando fue el estallido social? Estaban ahí los muchachos, no estaba muy de acuerdo yo, pero estaban ahí y venía el guanaco, ¿cierto? Y le tiraban agua y ellos resistían, 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 mientras los de atrás estaban tirando piedras. ¿Cierto? Podemos estar de acuerdo o no, pero estaban tirando piedras y estaban resistiendo, 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 estaban resistiendo. Bueno, nosotros estábamos haciendo como ellos. cuando tú vas al lado del entendimiento, tú empiezas a recibir cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros maestros en GER, en los adolescentes, y ellos invierten en los chicos, ellos preparan sus clases, ¿cierto? Ellos están invirtiendo, quizás están sembrando una semilla en esos chicos. y es obvio que como están sembrando una semilla ahí, probablemente esos niños, ¿cierto? Van a hablarle a alguien de Cristo, van a impactar su colegio, van a impactar cuando sean más grandes sus amigos, quizás van a impactar a la universidad, van a llegar, no sé, diez más a Cristo, van a llegar treinta más, cuarenta más, no tengo idea. Obviamente que hay que atacar al profesor, y estar en la primera línea ahí, y el enemigo ataca, ataca, ataca. Entonces, a partir de eso, vino la palabra que yo les decía al principio, que creo que es pertinente en esta época del año. Se la escribí acá, va a salir chiquitito, pero se la voy a leer, no se preocupen, se la voy a leer, es un texto largo, pero se la voy a leer directamente desde la fuente de la Biblia. Y yo creo que es un texto que da en el clavo con lo que estamos viendo mucho. En la semana tuvimos el reunión de maestros, y muchos me decían que estaban cansados, que estaban agobiados, y yo lo único que atiné a decirle a todos, mira, sabes que yo también he tenido una semana muy dura, le decía. De hecho, le comentaba al pastor el otro día también. Tenía una semana muy dura en mi trabajo por muchos motivos. Y cuando estaba en mi momento de intimidad con Dios en la semana, yo le dije, Dios, dame una palabra para darle a la iglesia, y quizás también chorrea a los maestros o chorrea a las personas que lo necesitan. Y a la usanza antigua abrí la Biblia y le dije, Dios, háblame, háblame. y Dios me dio este texto que está en Isaías 41.9 al 20. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra, Puerto Manta de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra porque yo Jehová tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El santo de Israel es tu redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás y collado reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará al viento y los esparcirá al torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Sé que está de sed tu lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel lo creó. Amén. Dios nos está dando esa palabra hoy día. No sé si pueden subir la música. Dios nos está dando esa palabra hoy día. Dios nos está diciendo tenemos que ir a un periodo de entendimiento, salir de la religión e ir al entendimiento. Probablemente vengan ataques, vengan cosas en nuestro trabajo, en las cosas que hacemos en nuestra familia. Pero acá está claro. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. No importa que sea julio y ya pasó la mitad de año y estamos todos cansados. No tenemos que desmayar porque Dios está con nosotros y yo los animo a eso hermanos. Los animo a salir de la religión, ir a la intimidad, ir al entendimiento a través de la intimidad. Acerquémonos a Dios. Si quieres más fuerzas, acérquese a Dios. Si la está pasando mal, acérquese a Dios en lo íntimo, solo. Cuando nadie los ve, busque un lugar, busque un espacio. Todos tenemos un espacio en la casa, por más chiquitita que sea la casa, por más chiquitita que sea. Todos tenemos un espacio en el auto, afuera de la casa incluso, en el patio. Busque un lugar, sea un íntimo de Dios. Gracias Señor porque Tú estás con nosotros, porque Tú no nos abandonas, porque Tú eres bueno y Tú eres maravilloso Señor. Llévanos Señor a ese lugar Padre, a un lugar de intimidad contigo. Ayúdanos a impactar a otros. Ayúdanos Señor a entender qué es lo que estamos haciendo. Que este año no pase Señor desapercibido, que no pase como un año cualquiera Padre, sino que sea un año donde nosotros te entendamos un poco más, donde nosotros te abracemos un poco más, que recordemos este año como el año donde nació la intimidad contigo Padre. Gracias Jesús, gracias Señor, te amamos Padre. Amén. Amén.